Arriesgando todo por el hijo. Bueno, ¿y cómo es cuando llegas ya definitivamente después de cuántas horas llegas a Curanipe? Uy, unas 17, 18 horas pueden ser. Es lo que te tardaste, desde que saliste de sendero comenzaste a caminar por Providencia. Hasta allá. 17 horas habían pasado, cuando solo te habías alimentado de agua. De agua y después una persona que me encontró en el camino me dio una mitad de pan amasado. Estaba gente como regalando, vendiendo en las cruces. Pero lo más impactante, cuando yo ya me quebré y dije, no, esto es lo peor. O sea, ¿qué me espero en Cauquienes? Yo he pasado desde chica, porque mi abuelo también tiene en casa veraneo ya. De chica he pasado por ahí y Cauquienes estaba en el suelo. Estaba en el suelo, sí. Era ver escombros, tierra. Me puse a conversar con un caballero y a él se le caían las lágrimas. Se me cayó mi casa entera y a esta edad, ¿cómo voy a construir otra casa? ¿Qué voy a hacer? Y él me llevó a recorrer, me dijo, yo te puedo acercar un poco, pero me tienes que ayudar a ir a mi casa a Oscaragua para llevarle a mi hijo a Chancos. Pretendo llevar en mi camioneta a unas 10 personas. Me dijo que voy recogiendo para avanzarlas, para llevarlas a Chancos. Me dijo, te dejo en el camino. Bueno, después empezaron a llegar los militares a Cauquienes. Eran las filas de los servicentros, la gente llorando. Era... Yo en una me paré y dije, no estaré en una guerra. Porque era el escenario, pero perfecto. Todo en el suelo, los militares, muertos. Era apocalíptico esto. Era como... Yo decía, esto no puede estar pasando. Es que pensaba que en mi edificio no pasó absolutamente nada y a mí no me pasó nada. Y cómo esta gente está sufriendo tanto y cómo... Me decía, mi vecina está muerta. Había muchos muertos y aparte que los tapaban solamente. Todavía no había lugares donde ellos los llevaran.